Así, a vivir con tus amigos, los cartas de hielo Y dice Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Saludos para la gente de Santa Fe, el norte, el sur La noticia, el campo, Ale Correa Está mintiendo, está fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Está mintiendo, está fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora A vivir mi vida Saludos hermanos Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Así mi vida Amigos, amigos De arriba de los pies De los cartageneros Gitano querido Gracias Bienvenidos, bienvenidos Amigas, amigos